Yo creo que fuimos un gusto que grabamos, fuimos bien, fuimos la patatiza y le metimos cuando había que meterla, así que muy súper chanchito con la actitud de un muchacho. Fue una actitud de día tremenda, así que yo creo que Lota vivía, volvió a ser el Lota que jugaba en casa, que no se dejaba pasar a llevar, no importando la adversidad que tuviera en los momentos del partido, así que lo infilo y lo que usted se vuelve a la zona, así que seguir sumando ahora sí es que viene. Es un real que le acomoda a Adrián, ¿eh? La historia, porque yo siempre lo dije antes del partido, pero a mí luego la historia me acuerdo, o sea, son partidos diferentes, reales diferentes, jugadores diferentes, técnicos diferentes, pero algo pasa que Lota no le va a dar a Lota, la camiseta como dicen algunos, pero no, yo creo que el otro día jugó bien, jugó bien y al cometido errores, y creo que los errores fueron iguales, sin lugar a dudas que fueron reflexiones claras, o sea, y no es culpa nuestra que se hayan hecho expulsar ellos, porque nos vamos muy tranquilos, muy conforme, creo que terminamos jugando muy bien, así que tranquilos, vamos de semana tranquilos. Para nada, yo creo que tú ves que nosotros, justamente cuando mejor anduvimos, creo que cuando pusimos la vuelta al piso, si es por pelotazo, no sé, yo me gustaría ser partido, no es a quien pego más pelotazo, así que no comparto para nada, yo creo que justamente cuando nosotros ganamos el partido fue cuando pusimos la vuelta al piso, así que ahí fue la tónica nuestra, y al final te miramos cuando bien, por eso digo que mucho el kilo, y uno me dijo, ya han tenido jugadores menos, es culpa nuestra que se hayan hecho expulsar, que es problema ya, no, no es. ¿Se van a devaluación al arquivo? ¿Se van a devaluar el 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 arquivo? Sí, sí, yo tengo clara la película, la palabra tienen los dirigentes, y me digan cuándo, nomás tengo que checar la tinta, y lo pretendí, y los refuerzos que lo estamos viendo, hemos hablado con algunos, así que, pero no vamos a poner el nombre y mucho menos, y no lo vamos a hacer hasta que no tengamos asegurado, mientras no estén firmados, tú sabes que este cuento es así, así que... ¿En qué puesto? ¿En cuánto jugar pueden llegar? No, yo creo que no, no, no deberían llegar más de 3 o 4, no deberían llegar más de 4, un delantero, un volante por izquierda, que era un lateral también, acá no hay lateral en neto, tú ves que los laterales están jugando con pensarle los topes, así que en esos lugares, en esos puestos no estamos manejando. Gracias.